La robótica educativa es una actividad que no tiene muchos años a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de esto, en nuestro país existen varias instituciones educativas que demuestran alto interés en incorporarla en sus actividades escolares bajo la modalidad de talleres extra-programáticos. Existen numerosos establecimientos que han participado en más de alguna oportunidad en eventos asociados a las prácticas de robótica educativa. No obstante, cada vez es mayor el número de colegios que se incorporan a estas prácticas. La incorporación y motivación al desarrollo de las actividades de robótica educativa desde sus orígenes han estado a cargo de entidades universitarias, las cuales organizan eventos, proporcionan los equipos y realizan las capacitaciones a los docentes y alumnos que se inscriben en los programas. Dentro de esta línea, la Universidad Diego Portales, específicamente la Escuela de Ingeniería Industrial, el año 2004 desarrolló un programa en el cual entregaba a los colegios que se inscribían un set constituido por un juego tipo mecano, motores y una placa de desarrollo, en la cual se montaba una serie de componentes electrónicos en las que se incluía un microcontrolador PIC 16F84. Posteriormente, esta experiencia dejó de ser aplicada y se reemplazó por otro programa que se mantiene vigente a la fecha en la que se emplea la tecnología Lego. Otra experiencia creyente fue la que organizó la Universidad Andrés Bello, la cual durante varios años realizó una competencia de robótica que llegó a reunir alrededor de 280 equipos constituidos por alumnos de séptimo a cuarto medio, con pruebas eliminadas en el momento de la competencia en la que se ponía en juego el ingenio y el trabajo en equipo. Dentro de esta misma línea, la Universidad Federico Santa María, desde el año 2002 a la fecha, ha estructurado una competencia que tiene como fin promover el desarrollo de la robótica en Chile y en América Latina, para lo cual convoca a los alumnos de enseñanza básica, media y universitaria a un encuentro en el que se resuelven problemáticas mediante sistemas robóticos. La Universidad Católica, a través de Penta UC, el año 2010 recibió una donación de parte de IBM de 20 equipos de robótica NXT con las respectivas licencias y software de programación, con el compromiso de que Penta UC generara fichas técnico-pedagógicas de robótica. Esta donación, a su vez, permitió que más alumnos pudiesen realizar prácticas de robótica educativa. La Universidad de Concepción, durante años ha organizado exposiciones científico-tecnológicas asociadas a la robótica, bajo la perspectiva de insertarla como un apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y no como un fin en sí misma. Para ello, insta a los alumnos a presentar proyectos robóticos que den soluciones a problemas reales. La Universidad de Chile, a través del Departamento de Ciencias de la Computación, ha desarrollado una propuesta que tiene por fin de que los alumnos de octavo básico aprendan conceptos básicos de robótica y programación, orientados a la resolución de problemas mediante tecnología Arduino. Otro aspecto que ha tenido gran incidencia en la introducción de la robótica en los espacios de formación ha sido la intervención de entidades como la empresa IDEB, que en reiteradas oportunidades ha donado equipos a diferentes instituciones educativas. Dentro de este ámbito, una de las instituciones que genera un gran aporto al desarrollo de la robótica educativa es la FLL o FIR LEVOLI, la cual organiza una competencia de carácter internacional que reúne a cientos de colegios a lo largo del país, bajo una problemática contingente que los alumnos deben solucionar en base a la investigación y al desarrollo de un modelo robótico. La Corporación Tecnológica de Chile ha organizado en más de una oportunidad eventos de robótica con tecnología IDEB. Esta experiencia está centrada en los aspectos en los cuales se desarrolla la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, es decir, en la sigla inglés, S-T-E-E. Por otra parte, organizaciones tales como la Fundación Mustaqui y la Fundación Telefónica organizan eventos de robótica en la cual participan alumnos de diferentes establecimientos del país. En el último tiempo, específicamente entre el año 2015 y el 2016, como parte de un proyecto denominado Mi Taller Digital, el Ministerio de Educación, a través de enlaces, adquiere 593 equipos de robótico para los establecimientos educacionales del país. En este contexto, la propuesta considera guía de actividades y desde luego la respectiva capacitación de los docentes. En general, estas iniciativas han permitido que en más de una ocasión nuestro país haya enviado equipos de alumnos a participar en el extranjero, situación que ha rendido muy buenos resultados, ya que incluso han llegado a obtener premios en el área de la ciencia y la tecnología y ser un referente en la región, al punto que en el último tiempo han venido de países vecinos a participar en estos eventos. Por lo cual, te instamos a que tú también seas parte de este proceso y potencia esta área con tus aportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.